Esperamos un buen trabajo del nuevo presidente municipal. Y este lunes inició el ciclo escolar 2021-2022, por lo que regresaron a clases en la entidad más de 874.200 estudiantes y 82.000 trabajadores de la educación del nivel básico entre directivos, docentes y personal de apoyo a la educación que trabaja a distancia o en la modalidad semipresencial, al igual que el personal administrativo en las ocho regiones del Estado. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que en educación preescolar, primaria y secundaria, así como en las escuelas normales, se continuará con los programas y planes de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Sobre el regreso a clases semipresenciales en la entidad, al ser una prioridad la protección de la salud y de la vida, el YEPO reiteró que esta decisión es un conceso con el Magisterio, madres, padres de familia, tutores y autoridades municipales a través de un proceso seguro, gradual, escalonado, mixto y sobre todo, acorde a las circunstancias propias de cada comunidad.